Gracias a este webinar que vamos hoy a impartir desde AGM Abogados. En estas jornadas tan especiales por las que estamos atravesando, hemos pensado que sería tal vez interesante explicaros nuestra experiencia en la compraventa de empresas en concurso como una, consideramos, magnífica alternativa para evitar la desaparición de las empresas. Entonces, me acompaña hoy en la sesión Jordi Rovira, que es socio de AGM en la especialidad de Derecho Fiscal y Tributario. Mi nombre es Francisco Alacasa y estoy especializado en operaciones de reestructuración, concursal y también en MRE. Bien, os tengo que decir que el seminario es un seminario absolutamente práctico. Hemos intentado omitir al máximo todos aquellos, digamos, argumentos que se suelen dar desde los despachos de abogados y vamos a explicaros nuestra experiencia. Y también vamos a añadir al final, bueno, parece ser que hoy el Gobierno va a adoptar una serie de medidas que va a afectar al derecho concursal. Tenemos el borrador del decreto desde este fin de semana. Os vamos a explicar también cómo lo vemos y a ver si realmente esto es lo que aprendemos. Bueno, vamos a por ello. Perdón que tengo un problema con el... Bien. Pasemos primero al índice. Vamos a ver la unidad económica, lo que es la rama de actividad, las operaciones de transmisión, los aspectos prácticos y las medidas del estado de la rama. Perdón un momento porque esto me está pasando muy rápido. Perdón? Perdón. ¿Qué es la unidad económica como rama de actividad? Con posterioridad iremos a las operaciones de la transmisión. Luego veremos la transmisión concursal con sus unidades económicas. Y con posterioridad hablemos de los aspectos prácticos y de las medidas por estado de alarma que os he estado comentando. Bien, vayamos a la unidad económica como rama de actividad. Esto permite distintas apreciaciones en función de la situación en la que nos encontremos. Es decir, hay un concepto jurídico de unidad económica que la jurisprudencia nos lo explica, pero nosotros tendríamos que ir al concepto por el que nos lo explica la ley concursal. Entonces, la unidad económica la interpretaremos como un conjunto de medios organizados para llevar a cabo una actividad económica. El concepto es relevante porque puede tener muchísima trascendencia en el momento en que en la unidad productiva pueden incluirse determinados pasivos o activos. Un aspecto muy relevante son las posturas sobre la inclusión de empleados de manera obligatoria en una unidad productiva concursal. En este sentido, tenemos dos posturas bastante claras. La del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en una sentencia del 2018, viene a indicar que el que se incluyan trabajadores en una unidad económica no es indispensable. La sentencia habla en concreto de una compañía que despidió a toda su plantilla antes de producirse la venta de la unidad productiva. Como la unidad productiva podía continuar trabajando, pues se permitió y se consideró que la transmisión de la unidad productiva sin personal era factible. En este sentido, el Tribunal Supremo en nuestro país es bastante más restrictivo y requiere siempre que haya una plantilla para que se considere una unidad productiva y, por lo tanto, obliga a la subrogación de las deudas laborales y de seguridad social con todos sus empleados. El detalle no es baladí porque, y hablaremos un poco más adelante, la judisprudencia en nuestro país, con bastantes vaivenes, obliga para el caso de transmisión de unidades productivas a que la totalidad de las deudas por seguridad social y las deudas laborales se transmitan con la unidad productiva. Claro, hay determinadas opiniones de algunos eminentes juristas que opinan que si la unidad productiva se transmite sin trabajadores, no ha lugar al traspaso de las deudas por seguridad social ni al traspaso por las deudas derivadas de hipotéticas deudas por salarios o por indemnizaciones. Por lo tanto, es una cuestión que abordaremos un poco más adelante pero que, desde luego, es muy relevante. Bien, pasemos a lo que serían las operaciones de transmisión de unidades económicas a nivel general. Nos encontraríamos con la compraventa de unidad productiva, que la explicaremos más adelante. Nos encontraríamos con las aportaciones de empresa a una NIUCO y luego la posterior venta de participaciones o acciones, que es una fórmula muy interesante a efectos fiscales, dado que si lo hacemos así, podríamos llevarnos las bases imponibles negativas de la sociedad en concurso. Luego, mi compañero Jordi lo explicará. Y, por último, tendríamos la cesión global de activo y pasivo, que si bien está prevista en la ley concursal, pues, evidentemente, está muy en desuso porque, claro, si te llevas todo el pasivo, pues, para eso realmente es mejor ir a un proceso de levantar el concurso. Bien. Bueno, pasemos a la transmisión concursal de unidades económicas. Vayamos a la evolución del enfoque concursal a través del tiempo. Al principio, no se consideraba como algo realmente prioritario el mantenimiento de la actividad. Es decir, lo prioritario era el pago a los acreedores con los activos de la concursal. Por lo tanto, todos los concursos, la mayoría de ellos, estaban abocados a la liquidación. No es que haya cambiado mucho, básicamente, porque en los últimos años, en los dos, tres últimos años, se está complicando la venta de unidades productivas, pero realmente, y desde la crisis 2008, 2009, 2010, la prioridad junto al pago de los acreedores se ha convertido en la maximización de la masa activa, la continuidad de la actividad empresarial y la preservación de los puestos de trabajo. Es decir, no se puede decir que esté al mismo nivel, pero sí que es cierto que, con la compra-venta de la unidad productiva, en muchas ocasiones, se obtiene la maximización de la masa activa, dado que, en ocasiones, si en la unidad productiva están incluidos todos los pasivos laborales, están incluidos todos los pasivos por seguridad social, el resto de acreedores, evidentemente, cobrarán tal vez más que si se fuera una nueva liquidación, donde, digamos, los créditos preferentes de la administración, pues probablemente se van a llevar todo el resultado de la liquidación. En esto, hay una directiva comunitaria que, en teoría, habría que transponer a la legislación española, pero ya veremos si realmente se puede transponer o no, que estructura los marcos de reestructuración preventiva. Es decir, lo que pretende la directiva comunitaria es evitar las situaciones de concurso a través de una serie de aspectos que permitan la transmisión de la compañía previa al concurso o que incluso permitan homologaciones o refinanciaciones obligatorias para todos los acreedores. Esto puede que fuera motivo para otros seminarios, sencillamente lo apunto como algo relevante. Bien, pasamos a la transmisión concursal de unidades económicas en función de las distintas fases, de los distintos momentos en los que se pueden realizar. En primer lugar, tendríamos el PREPAC, que explicaremos más adelante lo que significa. Después tendríamos la posibilidad de transmitir la unidad productiva durante la fase común. Es una posibilidad de carácter excepcional que viene establecido por el 43 de la ley concursal. Hay que justificarla, pero se puede hacer y, de hecho, nosotros la hemos hecho. Después se puede producir la transmisión de la unidad productiva o de alguna unidad productiva, habría que decir, en la fase de convenio. Y, por último, en la fase de liquidación. ¿Cuál es la finalidad de la transmisión de la unidad productiva? Pues la obtención de valor suficiente para los acreedores y la subrogación de la plantilla o de la no plantilla, en algunos casos muy concretos y excepcionales. Es decir, que hay que reunir ambos supuestos. Primero, la maximización del valor a efectos del concurso, en beneficio de los acreedores. Y, segundo, el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo, que es lo que en estos momentos, a nuestro entender, más va a primar en las modificaciones legislativas que probablemente se ha aprobado. Bien, expliquemos someramente, vuelvo a repetir, desde un punto de vista absolutamente práctico, cómo se produce la transmisión en cada una de las fases. Bien, como he dicho, la fase común es una transmisión de carácter excepcional. En cualquier momento, durante la fase común, se puede presentar una oferta. Esta oferta se tiene que justificar y hay que justificar la urgencia. Básicamente, estas ofertas se justifican por parte de la compañía concursada, de la administración concursal y del ofertante. En base a la hipotética pérdida de valor que sufre la compañía por encontrarse un concurso. Es decir, durante la fase común, perdemos la compañía concursada, pierde la confianza de sus clientes, pierde la confianza de sus trabajadores, pierde la confianza de sus proveedores. Y, por lo tanto, esta fase concursal, que es una fase larga, complicada, lo que está haciendo es cada vez más inviable la compañía. En ese sentido, durante la fase común, si se justifica y se valora adecuadamente por la administración concursal la necesidad de una venta de unidad productiva, pues se puede aceptar por el juzgado y, por lo tanto, realizar de una manera rápida. Durante la fase de convenio. Bueno, durante la fase de convenio se pueden realizar compraventas de unidades productivas siempre y cuando tengan la aprobación de los acreedores. Es cuestión que no pasa en el procedimiento de urgencia por la fase común, por el artículo 43. Los representantes de los trabajadores intervienen durante la fase, cuando se produce en cualquier momento, durante la fase común, liquidación o en el prepac, también se solicita la opinión de los trabajadores, que no es vinculante. Y luego, en la fase de convenio, no se puede producir la transmisión de la unidad productiva dejando la compañía concursada vacía. Es decir, si suele ocurrir, suele ocurrir, puede ocurrir, que tengamos una compañía en concurso con distintas unidades productivas y entonces en la fase de convenio se podría transmitir una de estas unidades productivas con el acuerdo de los acreedores. ¿Y liquidación? Bueno, en la fase de liquidación, pues no requiere aprobación de los acreedores, excepto aquellos acreedores con privilegio especial, que excepcionalmente puede tampoco requerir su aprobación. Estamos hablando de aquellos acreedores con garantías reales. Y la transmisión en la forma propuesta por la administración concursal viene determinada por el plan de liquidación, que a su vez ha sido aprobado por el juzgado. Es cuando se efectúa la transmisión en fase de liquidación. Bien, vayamos a algunas definiciones y especialidades en la transmisión de unidades productivas. Cuestiones que son absolutamente prácticas y que vienen de una u otra manera determinadas por el artículo 146 bis de la ley concursal. Importante, los contratos se subrogan sin necesidad de consentimiento de la contraparte. Si en la unidad productiva incluimos una serie de contratos de clientes, proveedores, arrendadores, esos contratos se subrogan de manera obligatoria. En la definición de la unidad productiva, y en esto también lo comentaremos un poco más adelante, el ofertante puede solicitar la resolución de determinados contratos no necesarios para el mantenimiento de la actividad. De hecho, más que solicitar la resolución, lo que solicita es la no subrogación de estos contratos. Al definir la unidad productiva, podemos decidir qué contratos, entre comillas, nos llevamos y qué contratos dejamos en el concurso. Esto podría ser aplicable a aquellos contratos con acreedores que realmente resulten muy gravosos para la unidad productiva, o incluso a aquellos contratos con clientes que, por lo que fueran, ya no resultarse muy interesantes, bien porque no se dispone del personal adecuado, bien porque la rentabilidad no es la adecuada. Se produce una subrogación de contratos administrativos, esto es bastante relevante, y se adquieren todas las licencias y autorizaciones administrativas. Esto resulta muy relevante, especialmente en todo tipo de compañías que pudieran estar operando en mercados regulados. Sea como fuere, el adquirente deberá cumplir con determinadas obligaciones en relación a las licencias, es decir, deberá cumplir con los criterios de solvencia que originariamente disponía el concursado, y también con los criterios técnicos adecuados. Es decir, si el concursado tenía unas obligaciones técnicas por las cuales ha obtenido las autorizaciones administrativas, la unidad productiva deberá también de contar y cumplir con los mismos criterios técnicos. Importante, relevante, no sé si hace falta decirlo, el adquirente paga un precio por la unidad productiva sin asunción de deudas anteriores, a no ser que expresamente sean aceptadas en la oferta. De esto hablaremos más adelante cuando hablemos del precio. Bien, veamos cuándo se produce la transmisión de unidades productivas en el proceso de liquidación. Una vez se apertura la fase de liquidación por el juez, se hace una propuesta de plan de liquidación por el administrador concursal, en el PREPAC no es así, pero ya lo explicaremos. El juez aprueba el plan, con o sin modificaciones. Hay jueces que directamente enmiendan la plan al administrador concursal y establecen, como quien dice, otro nuevo plan de liquidación. Y entonces se pone en marcha el procedimiento de subasta, o en su caso de esta venta directa que venga establecido en el plan de liquidación. Luego explicaremos cómo funciona la subasta o cómo generalmente funcionan. El administrador concursal propone la adjudicación, se produce la adjudicación por parte de auto, que no tiene por qué estar rafanado, pero normalmente lo rafona el juez, y luego se produce la ejecución de la compra-venta a través de la realización de un contrato de compra-venta de unidad productiva entre el administrador concursal y el adquirente. Las formas de adjudicación son por subasta, por venta directa, y en ocasiones por experto independiente, es decir, el administrador concursal puede encargar a una compañía que se ocupe de la venta de la unidad productiva. No es habitual, pero bueno, esto es un estado en algún proceso que ha ocurrido. Pre-PAC. Bien, nosotros creemos que esta va a ser, a partir de mañana, de cuando salga publicado en el rutino oficial del Estado, la modificación es esta de la que estamos hablando, y esta va a ser el rey de la compra-venta de unidades productivas en los próximos meses. El Pre-PAC es un sistema por el cual, previamente a la presentación del concurso, la sociedad concursada, la sociedad con problemas, ya tiene una serie de contactos con un hipotético adquirente o inversor. Se nos ha dado el caso de compañías que estaban trabajando en una operación clásica de Manei, y por lo que sea, la situación económica ha empeorado, y esa compañía que estaba trabajando en una operación de Manei ha ido a un proceso de Pre-PAC. ¿Cómo funciona? Bien, se presenta el concurso, y cuando se presenta el concurso, se presenta ya con la solicitud de liquidación automática. No vamos a ir a fase común. A partir de aquí, se presenta, junto con el concurso, un plan de liquidación, y ya una oferta de compra de la unidad productiva con la definición o diseño de unidad productiva que se haya decidido. El juez dictará la declaración del concurso, junto con la apertura de fase de liquidación. En algunos casos, en el mismo auto, el juez ya aprueba el plan de liquidación, e incluso ya realiza modificaciones, con lo cual lo aprueba. En otros casos, en este primer auto, no aprueba el plan de liquidación, nombra al administrador concursal, y el administrador concursal revisa ese plan de liquidación, hace o no hace enmiendas, y lo propone al juez, para que a su vez lo apruebe. En cualquier caso, en ese plan, ya se establecerá exactamente la oferta que se ha presentado, dado que el plan se ha adaptado a la oferta, o al revés. Y el juez aceptará ese plan, con las modificaciones que hemos dicho, y por lo tanto ya se iniciará el proceso para la compra de unidad productiva. En estos casos, ¿qué suele ocurrir? Lo que suele ocurrir es que se da un plazo muy corto de tiempo en el propio plan de liquidación, para que acreedores o terceros interesados conozcan de esa oferta de unidad productiva, con la idea de que se pueda mejorar, en beneficio de los acreedores. En la práctica, los plazos que se dan son plazos muy cortos, y resulta muy difícil que un acreedor interesado pueda presentar una oferta competitiva. Técnicamente es posible y en algunos casos ha ocurrido, pero es extraño. Claro, bien, pensad vosotros que presentar una oferta de compra por una compañía que está en una situación de insolvencia es realmente complicado. Decidir qué contratos se llevan, qué contratos se subrogan, qué trabajadores se subrogan, cuáles no. Requiere un estudio largo. En general, en este tipo de procesos, cuando se ofrece, en un periodo, además, muy corto de tiempo, porque si no, y es cierto, la compañía que está en concurso y ya en fase de liquidación, como no se produzca la transmisión de manera rápida, pues va a ir a la liquidación definitiva sin compra, pues resulta difícil que realmente existan ofertantes que puedan ofrecer una alternativa sólida y competitiva. en nuestra experiencia, en el 100% de los casos que hemos hecho un prepack, en el 100%, la unidad productiva ha sido adjudicada a aquella compañía que había presentado la oferta junto con el concurso. Iba a decir, en el 100% no, hay un caso en que no fue así, pero por cuestiones que nada tenían que ver con una cuestión de competencia. Nosotros pensamos que esta alternativa de transmisión va a ser la que va a primar en los próximos meses. Bien, vayamos a aspectos prácticos relativos a la adquisición en unidades productivas. Primero, relevancia del perímetro pero es fundamental. Aquí tenemos dos enfoques, digamos, el de la adquisición abierta, que es el conjunto de activos y pasivos, o el conjunto de activos y algunos pasivos, o bien un enfoque de adquisición cerrada, que es el conjunto de activos y pasivos, pero con exclusión de algunos activos y de algunos pasivos. En una adquisición abierta lo que puede ocurrir es que nos llevemos hablando, digamos, del lado del adquirente, del lado del ofertante, algunos activos que a lo mejor pues no desearíamos o que incluso nos pudiéramos llevar a algún pasivo que realmente sin darnos cuenta pues porque estuviera en una garantía relacionada con su activo pues también pasara a parte de la unidad productiva. En un enfoque de adquisición cerrada realmente la exclusión expresa puede ser muy relevante en especial en aquellos contratos de proveedores o incluso contratos de arrendamiento por locales que nos queramos llevar sería desde luego muchísimo más procedente. Proceso de due diligence. Bueno, evidentemente en una compra-venta de unidad productiva el proceso de due diligence nada tiene que ver con un proceso de due diligence de los que podemos estar acostumbrados a una operación de M&A clásica. Es decir, el carácter es limitado en la medida en que no nos vamos a llevar apenas pasivos sí que tiene que ser muy estrito en cuanto al tema laboral en algunos casos en cuanto a tema fiscal aunque generalmente las deudas fiscales tampoco se incluirán. Hay algunos planes de liquidación que extraordinariamente han incluido como obligación por parte del ofertante incluir los pasivos por IRPF pero es a criterio del administrador concursal y si es aprobado por el juez y evidentemente habrá que hacer un análisis de los contratos un tema financiero etc. El papel del administrador concursal en este proceso de due diligence es muy pasivo el administrador concursal acaba de llegar a la compañía y por lo tanto sabe poco más que el adquirente de la compañía tampoco va a asumir ningún tipo de responsabilidad por la información que nos pueda transmitir. Pasivos laborales y con seguridad social son muy relevantes hay que pensar que en virtud de las últimas sentencias pues no solamente se van a transmitir los pasivos laborales de aquellos trabajadores que subroguemos sino que también se van a transmitir los pasivos laborales de aquellos trabajadores que pudieran ya no estar en la compañía incluso podríamos llegar a llevarnos los pasivos laborales que se puedan devengar en fase común por lo tanto la due diligence en cuanto a pasivos laborales y seguridad social debe ser muy estricta. Luego planes datos financieros y planes de negocio bueno pues esto habrá que obtenerlo bien por la administración concursal en la medida de lo posible bien a través de lo que nos pueda ir pasando a la compañía. Bien el documento de transmisión que sería el SPI o el contrato de compraventa de unidad productiva pues tiene que ser muy detallado para evitar que nos dejemos algún activo en la compañía si nos dejamos si nos dejamos algún activo si hacemos una adquisición cerrada pues sería un problema porque no lo podríamos adquirir y por lo tanto tiene que ser un contrato donde especificemos claramente todo lo que estamos adquiriendo debe incluir licencias debe incluir marcas debe incluir números de registro debe incluir todo aquello de una manera detallada todo aquello que luego vaya a tener acceso a registros públicos tanto en cuanto que este contrato que normalmente se protocoliza ante secretario público nos vaya a servir para luego poder producir todas las inscripciones en cada uno de los registros públicos oportunos habrá que pactar el pago del precio que en general es contado y desde luego no va a haber ningún tipo de responsabilidades y garantías en esto nos debemos de olvidar la administración concursal no va a ofrecer ningún tipo de responsabilidades y garantías porque acaba de llegar a la compañía y por lo tanto en ese sentido las adquisiciones que se hagan pues tienen el riesgo de digamos entre comillas apechugar con todo lo que nos llevemos la ventaja es que claro pasivos no nos van a poder derivar más que los laborales nosotros solemos incluir en nuestros contratos una reserva de colaboración de la administración concursal es decir nos hemos encontrado en muchísimas ocasiones sobre todo en concesiones administrativas autorizaciones administrativas y licencias administrativas a una cierta resistencia por parte de la administración a digamos materializar el cambio al adquiriente de la unidad productiva en este sentido en ocasiones hemos tenido que pedir el auxilio de la administración concursal bien a través incluso de trasladarse físicamente al lugar donde se debe hacer la transmisión para firmar el documento oportuno y en ocasiones también hemos tenido que pedir el auxilio judicial en este caso es conveniente incluir que la verdad es que la generalidad de los administradores concursales no tiene ningún problema con ello incluir una cláusula de colaboración obligatoria de la administración concursal para materializar y finalizar la transmisión de la unidad productiva bien vayamos también a un aspecto práctico que no vienen las normas pero que creemos interesante explicar aquí y es el tema de la supervivencia durante el concurso bien pensemos que desde que arrancamos el concurso de acreedores aunque vayamos a una prepack y se produzca la transmisión de la unidad productiva pues pueden mediar unos plazos más o menos largos qué ocurre mientras tanto con la compañía bueno pues la compañía mientras esté en concurso y como he dicho antes y como todos ustedes saben como todos vosotros sabéis pues va a tener problemas con sus clientes problemas con sus proveedores y problemas con sus trabajadores por lo tanto se hace necesario en ocasiones obtener financiación en este caso en este caso en este caso si hemos hecho operaciones donde el ofertante por la unidad productiva ha ofrecido una financiación puente bien para circulante bien para reestructuración de deuda a cuenta del precio de la futura adquisición incluso en algunos casos hemos obtenido hasta garantías por la digamos entrega de esta financiación puente garantías que pueden ser a través de descuentos de pagarés de clientes dado que al presentar el concurso las entidades financieras han cortado el descuento pues fácilmente estos pagarés estas facturas pueden ser descontadas por la compañía que digamos ha hecho la oferta por la compra de la unidad productiva con ello lo que conseguimos es mantener la compañía viva y al mismo tiempo hacemos que aquellos clientes y proveedores que ya tienen conocimiento o por lo menos estratégicamente interesaría que tuvieran conocimiento que existe la posibilidad de continuidad de la empresa pues digamos no nos abandonen a nuestra suerte otra fórmula de supervivencia durante el concurso que también hemos puesto en práctica es lo que se viene denominando como contrato de arrendamiento de industria bien esto es una particularidad que consiste en que durante todo el periodo en el cual avanza el trámite judicial para la adjudicación de la unidad productiva el futuro adjudicatorio tome en arrendamiento ya la propia unidad productiva esto significa que se hará cargo en calidad de arrendatario de la propia unidad industrial o comercial asumiendo incluso los pasivos generados en ese momento o los beneficios obtenidos es decir actuará como mero arrendatario en ese caso el arrendador que será la sociedad concursada continuará teniendo la titularidad del negocio y por ende de los activos esto es algo que está funcionando bastante bien y que además permite al futuro adquiriente de la unidad productiva conocer desde el primer momento cómo está yendo a la compañía o aquellos ajustes que a lo mejor no ha tenido tiempo de evaluar y que en el momento en que ya se produce la transmisión y por lo tanto ya es titular pues ya ya acomete con digamos con mucha más rápida Bien pasemos a más aspectos prácticos vuelvo a repetir que hemos querido ser absolutamente prácticos en compra venta de unidad productiva Bien en cuanto a la oferta de compra es muy importante pensar en todos los formalismos hay que dar todo detalles de marcas de licencias y en especial en los enfoques cerrados En cuanto a la valoración ¿qué valoración le vamos a dar a la unidad productiva? Bien Esto realmente es muy difícil de evaluar El administrador concursal en el plan de liquidación podría llegar a evaluar el valor de la compañía pero nos encontramos con una compañía que está en fase de liquidación Por lo tanto incluso los auditores deberían valorarlo sobre criterios de liquidación La justificación de la valoración es difícil Es difícil En nuestra opinión en la oferta hay que hacerlo o intentar hacerlo Hay que pensar en todos los pasivos laborales que se adquieren en la unidad productiva es decir que nos llevamos como adquirentes y que por lo tanto son menos pasivos para la masa Hay que ver realmente en cuanto están valorados los activos que nos llevamos a valor de liquidación Es decir en este sentido tiene desde luego unas particularidades que cada ofertante va a tener que valorar Después es relevante el no condicionamiento en las ofertas Es decir las ofertas no deberían de estar condicionadas Aquellas ofertas que deban estar condicionadas a la aprobación de un comité de inversión a determinadas condiciones en relación a hipotéticas negociaciones con los empleados en base a rebajas de sueldos Estas ofertas tienen limitado recorrido No deben estar condicionadas o en todo caso estratégicamente se puede presentar una condición para iniciar una negociación con los trabajadores pero antes de la subasta esta condición debe ser eliminada o podemos retirar la oferta Los aspectos más relevantes a nuestro entender y que serán valorados como tales por la administración concursal y por el juez serán el precio Y en cuanto al precio pues también hay digamos muchas discrepancias entre los jueces que es el precio es la totalidad de lo que realmente se paga más los activos que se asumen más los pasivos que se asumen es solamente el importe que se paga bueno pues esto no está claro mi modo de ver el precio debería ser la cifra económica que se paga es decir la caja que se pone en manos de la administración concursal más todos los pasivos que se adquieren pero bueno esto realmente no hay uniformidad por parte de los juzgados unos piensan de una manera otros piensan de otra es importante la asunción de la deuda y la financiación puente es decir en ocasiones bueno nosotros cuando vamos de adquirente hemos ofrecido una financiación puente no en prepac a cambio de obtener tal vez un derecho de tanteo en el caso en que haya ofertas similares o un derecho de tanteo en el caso en que nuestra oferta no haya sido la ganadora bueno pues en este caso hay algún juzgado que como contraprestación al riesgo que se asume con esta financiación puente pues nos ha otorgado un derecho de tanteo importante la subrogación de contratos laborales con las mismas condiciones económicas de antigüedad categoría etcétera en nuestra opinión es relevante no incluir los activos líquidos y caja esto hay que dejarlos en manos del concurso para su liquidación asunción de contratos cuanto más contratos se asuman que sean gravosos para el concurso pues la oferta debería valorarse más un plan de viabilidad es muy relevante demostrar que la compañía es viable quién la va a manejar y qué plan de viabilidad se pone sobre la mesa y luego aspectos que pueden ser relevantes en el momento de la subasta cuando las ofertas pues son muy similares aquí estamos hablando de la solvencia económica del ofertante es decir aquellas unidades productivas que por las cuales a veces se oferta y se acaba de constituir una niuco con 3.000 euros de capital social pues evidentemente no tienen solvencia económica y después la solvencia técnica del ofertante es decir quién es el ofertante al grupo al que pertenece y realmente quién hay detrás se solicitará la opinión de los trabajadores respecto a las ofertas recibidas la administración concursal debe hacerlo pero la opinión de los trabajadores o de los sindicatos no va a ser vinculante si es cierto que ante la existencia de varias ofertas si los trabajadores solamente apoyan a una de ellas pues el administrador concursal va a ser muy sensible a ello y el juez probablemente más bien continuamos con los aspectos prácticos bien pasemos a la subasta aquí he explicado o vamos a explicar un procedimiento que es el más habitual pero el procedimiento de subasta viene establecido por plan de liquidación y aquí cada administrador concursal pues puede digamos enfocarlo de distinta manera vamos a ver se producirán cuando así se establezcan las ofertas las ofertas generalmente se depositan en un notario o también en el despacho de la administración concursal se producirá la apertura de plicas que generalmente es pública aunque unos cuantos pues sencillamente las abren y se las envían al notario en la apertura de plicas si es pública se pueden solicitar aclaraciones que generalmente se solicitan dado que bueno las ofertas pues pueden ser muy variadas y hay que solicitar aclaraciones sobre ellas en general se hace un corte es decir se buscan las dos o tres mejores esas dos o tres mejores digamos se publicitan al resto de finalistas y se hace una segunda ronda de mejora de ofertas también con nueva apertura de plicas pública y solicitud de aclaraciones y procede en ese momento el administrador concursal ya hará una propuesta de adjudicación al juez que deberá ser motivada deberá ser motivada y a partir de ahí ya se producirá la adjudicación del juez en nuestra experiencia en el 100% de los casos en que los administradores concursales han presentado una propuesta motivada al juez el juez la ha aceptado 100% es difícil que realmente el juez diga lo contrario la adjudicación del juez y esto es relevante se produce mediante auto ¿qué significa esto? que solamente se puede recurrir en reposición vamos que la adjudicación del juez Valis no se puede echar para atrás se puede recurrir en queja ante la audiencia nosotros lo hemos hecho creo que en tres ocasiones en los últimos cinco años y ninguna de las tres hemos ganado en nuestra experiencia el 100% de las adjudicaciones de los jueces en unidades productivas son firmes y esto es importante que lo tengas en consideración bien algunos aspectos que los administradores concursales deben de tener en cuenta en el momento de proponer al juez quien se lleva la unidad productiva bueno en las ofertas cuyo importe no varíe en más de un 5% se consideran empatadas y por tanto irían a la subastilla o lo que nosotros hemos hablado una mejora para para desempatar es decir en ese caso si no hubiera el proceso que he explicado antes y sencillamente hubiera ofertas y luego ya directamente propuesta si hubiera ofertas con más o menos un 5% habría que hacer una subastilla es decir una segunda subasta donde estos que estuvieran en el 5% podrían mejorarlo la variable más relevante es el precio si este no varía en más o menos un 15% el administrador concursal puede proponer la oferta con el precio inferior si considera que hay otros aspectos relevantes en la oferta como pueden ser pues los que hemos hablado antes es decir podríamos llegar a considerar que si ofrecemos un 15% menos pero tenemos más solvencia económica o más solvencia técnica incluso adjudicándonos el mismo número de trabajadores podríamos realmente llevarnos la oferta cuestión que ha ocurrido que ha ocurrido incluso en este despacho y que realmente puede llegar a ocurrir todos los días por eso es importante aspectos como solvencia económica o solvencia técnica porque esto puede hacer que realmente podamos llevarnos la unidad productiva bien entonces ahora y antes de pasar ya a tal vez contestar algunas preguntas y a que mi compañero Jordi explique los aspectos fiscales vamos a hablar un poco del borrador que hemos visto las opiniones de algunos jueces en estas últimas semanas en relación al colapso que se prevé en cuanto al tema concursal vamos a ver se propone o parece ser que se va a proponer la posibilidad del famoso reconvenio para aquellas compañías que estén en convenio no estén cumpliendo con el plan de liquidación perdón no estén cumpliendo con el convenio y por donde tuvieran que ir a liquidación bueno se establece o se establecerá creemos y esto hay que dejarlo en el congelador que se puedan recuperar los reconvenios durante seis meses es decir que con un nuevo plan de viabilidad ese convenio que se ha incumplido pues se presente otro convenio y es más habría que incluir también en este reconvenio aquellas deudas que se hayan generado en el estado de convenio es decir tendríamos realmente como un nuevo concurso con un nuevo convenio la siguiente medida si realmente la ponen en práctica sí que la consideramos muy relevante y es el establecimiento de esto que hemos bautizado nosotros como un doble circuito en los juzgados concursales se van a establecer dos circuitos un circuito donde van a ir las materias de carácter general del ámbito mercantil y otro circuito de juzgados especializados en concursal y de hecho en tres materias específicas la compraventa de unidades productivas los convenios y reconvenios es decir las propuestas anticipadas de convenio y reconvenio y las homologaciones en refinanciaciones si esto es así lo que se pretende es que los plazos desde que se presente el concurso hasta que se compre la unidad productiva sean muy cortos y el objetivo no es más que evitar que la compañía se nos caiga en el juzgado si realmente esto se consigue nosotros lo valoramos muy positivamente bien se habla también de aligerar la carga de los juzgados mercantiles en las grandes ciudades bueno van a quitarse todas las reclamaciones por aéreas que realmente los estaba saturando están hablando también de una ampliación de pantilla para procedimientos concursales lo cual nosotros pues vemos de incierto futuro se está hablando también de habilitar el mes de agosto de hecho no tuvo el mes creo que es del 11 en adelante bueno veremos ahí también lo que pasa se va a extender el deber de presentar esto no está en la presentación pero parece que va a salir se va a extender el deber de presentar concurso de materia obligatoria hasta el 31 de diciembre es decir siempre y cuando la compañía no estuviera en insolvencia antes del día 14 de marzo no operará la obligación de presentar concurso a los dos meses de tener los problemas sino que ello pasará a ser fecha 31 de diciembre del 2020 con esto se quiere evitar que que se presenten concursos solamente por el miedo de la responsabilidad de administradores lo que no quiere decir que no se tengan que presentar concursos cuando realmente la compañía tal como está estructurada no sea viable ni el día 31 de diciembre ni el día 30 de noviembre en ese caso en nuestra opinión es mejor ir rápido y ver si se puede ir a una compañía de unidad productiva o sencillamente a una liquidación se habla también de que todas las subastas van a ser extrajudiciales bueno la compañía de unidades productivas no se hacía por el juzgado porque la subasta judicial no estaba letada por ello pero en procesimientos de liquidación concursal ya no se van a hacer subastas judiciales sino que van a ser todas extrajudiciales probablemente no reales entonces antes de pasar a los aspectos fiscales vamos a ver alguna pregunta ¿sí? a ver por el momento nos preguntan ¿qué enmiendas de la ley se están esperando? Sí, bueno yo creo que esto más o menos ya lo he contestado básicamente bueno había muchas más que estábamos esperando pero yo creo que la más relevante va a ser la del doble circuito la del reconvenio en la extensión del deber de presentar esto les va a quitar miedo a los administradores porque claro los administradores entraban en responsabilidad concursal y por lo tanto en responsabilidad personal si no acudían al juzgado de los dos meses de cese generalizado de deuda esto va a pasar a 31 de diciembre esta sí que creemos que la van a aprobar y ahí sí que vamos a evitar que aquellas compañías que lo único que necesitan es tiempo pues realmente no presenten el concurso digamos de manera precipitada si tenemos otra que dice desde que se hace la oferta en qué plazo se puede completar la venta de la unidad productiva pues bueno en esto depende mucho del juzgado y mucho del administrador concursal con el doble circuito nosotros queremos que se puede ir muy rápido nosotros en prepack hemos conseguido cerrar una compraventa de unidad productiva en una compañía con doscientos y pico de trabajadores en Barcelona con una juez realmente competente que ahora está en Madrid en el plazo de tres semanas nuestra media es el plazo de dos meses desde la presentación de la oferta ¿en el proceso de adjudicación se tiene conocimiento de las otras posibles ofertas? bueno realmente no las ofertas son en plazo sobre cerrado si se produce una mejora de oferta en este caso sí los que pasen el corte van a tener conocimiento del resto de ofertas para poder presentar su mejora en el momento en que el administrador concursal informa al juez de cuál es la oferta que le parece mejor en general informa de todas ellas y en la mayoría de los casos incluso las aporta al juzgado hay una pregunta aquí también que me dice ¿cómo es vuestro primer approach a empresas para el prepack? ¿cómo las identificáis? gracias nosotros no las identificamos porque nuestro trabajo es exclusivamente técnico nosotros lo que sí hemos visto es que cuando hay un fondo o una compañía que está siguiendo a otra incluso que ha habido ya una aproximación para una operación clásica de Manei y estamos en la situación en la que estamos que la compañía que hipotéticamente iba a ser adquirida vaya a entrar en dificultades financieras pues es la mejor manera de realizar una aprovecha al prepack otra manera pues sería ver realmente aquellas compañías que además de tener problemas financieros digamos temporales tienen problemas estructurales es decir aquellas compañías que a lo mejor vayan a estar en un sector donde realmente la demanda se vaya a caer y necesiten reducir tamaño pues aquellas compañías que necesiten reducir tamaño puede que parte de la compañía o una compañía distinta más pequeña o con distintas unidades de negocios o por ejemplo si estamos hablando de una cadena de restaurantes pues solamente con algunos de estos restaurantes pues pueden ir a un prepack con aquellos restaurantes retables otra pregunta es ¿quién define o diseña la unidad productiva? bueno aquí si se hace en un prepack pues evidentemente el diseño lo hará el adquirente si no se hace en un prepack que la unidad productiva se define en el plan de liquidación pues lo definirá el administrador concursal lo que no quiere decir que luego en función de las ofertas que haya se pueda rediseñar esa unidad productiva ¿se pueden clarificar qué pasivos inexorablemente debe asumir el comprador? por una habéis dicho que la seguridad social y deudas con el personal y por otra habéis hablado de los acreedores bien deudas de seguridad social y del personal con la legislación actual inexorablemente como dice la pregunta los debemos de asumir en cuanto a acreedores bien en cuanto a acreedores los acreedores que inexorablemente debemos asumir serán aquellos con garantías reales es decir si nos estamos llevando un local que está hipotecado el acreedor de esa hipoteca a priori inexorablemente lo deberemos de asumir ahora bien hay particularidades si ese acreedor no ejerció su derecho de ejecución separada antes de la presentación del concurso probablemente perderá ese derecho de extensión si es cierto que estratégicamente nosotros hemos participado en operaciones de compra donde el ofertante por la unidad productiva se ha llevado o digamos ha asumido una parte proporcional de la deuda de todos los acreedores como parte de la oferta es decir en concreto intervenimos en una operación donde el ofertante de la unidad productiva ofreció caja a la administración concursal se llevó a buena parte de los trabajadores quiero recordar que a casi todos y además como parte de la mejora asumió un 50% de todas las deudas de los acreedores naturalmente fue una asunción voluntaria pero esa asunción voluntaria fue la que le permitió adjudicarse la oferta pues fue la mejor este acreedor que es lo que hizo pues en el periodo de presentación de ofertas llegó a un acuerdo con la mayoría de los acreedores para un pago aplazado es decir les ofreció la posibilidad de asumir parte de la deuda que de otra manera se hubiera quedado en el concurso a cambio de un aplazamiento de pago que una vez obtenido ese acuerdo en su oferta ofreció la asunción de esos acreedores y se llevó la unidad productiva otros acreedores no nos tendríamos que llevar bien podemos asumir que todos los activos menos el CAIS se adjudican al comprador si lo deseamos sí se puede asumir se puede asumir buenos días en su opinión ¿por qué los prepacks serán los mecanismos más utilizados? bueno en mi opinión porque con el prepack es cuando la compañía más sana está es decir si de lo que se trata realmente es de salvar compañías y de salvar puestos de trabajo lo que nos interesa es que las compañías se degraden en el momento en que una compañía entra en el concurso se degrada los bancos le van a retirar por completo toda la financiación y nace la desconfianza con clientes y con proveedores si hacemos un prepack y se presenta ya la oferta en el momento del concurso el público en general acreedores proveedores clientes y bancos saben que hay una continuidad e incluso saben quién se va a quedar la unidad productiva que probablemente sea una compañía solvente por lo tanto creemos que será la más utilizada porque es la que permitirá salvar más compañías bien por mi parte no tengo más cuestiones le cederé la palabra a mi compañero Jordi que va a empezar a hablar de temas fiscales buenos días a todos muchas gracias Francisco por esta tan interesante presentación y tan práctica lo de alguna manera este tipo de seminarios producidos como consecuencia del coronavirus deberían desde mi punto de vista tener siempre esa finalidad ayudar y por tanto ayudar significa exponer la experiencia y la practicidad de los ponentes por tanto estoy encantado Francisco gracias en tu exposición decías que vuestro asesoramiento es eminentemente técnico ahí lo siento permíteme que te corrija porque en mi experiencia en operaciones en las que he trabajado de forma conjunta con vuestro equipo yo creo que vuestra fortaleza está en que si hay un elemento técnico evidentemente excelente y muy potente pero la clave o la fortaleza principal está en la orientación económica que dais a las operaciones que finalmente maximalizan la posibilidad de que esas operaciones sigan para adelante y que esas empresas como dice bien el título del webinar pues tengan una mayor expectativa de continuidad que será el objetivo que tendremos todos en los próximos meses a nivel fiscal gracias por invitarme otra vez a que diga unas pequeñas pinceladas acerca de las implicaciones fiscales que se pueden que se pueden encontrar en este tipo de procesos utilizaré un poco una frase que escuché en su día y que me gustó muchísimo de Gabriel de Asia Márquez cuando escribía una novela que se llama Crónica de una muerte anunciada él llegó a la conclusión de que todo el mundo iría a buscar rápidamente el final el desenlace de la novela y por tanto decidió poner al principio la muerte del protagonista pues yo voy a hacer exactamente lo mismo en relación con estas pinceladas en relación con el impuesto sobre sociedades os diré que sí existen mecanismos para aprovechar las bases imponibles negativas de la sociedad concursada y eso parece una gran noticia porque al final va muy en la línea de lo que estábamos diciendo en la línea de maximizar el valor de la unidad productiva y en consecuencia mejorar sus posibilidades de que a futuro esa empresa continúe por tanto se preserven los puestos de trabajo y se preserve la actividad económica será muy importante en este caso actuar de forma conjunta con profesionales que tengan la suficiente experiencia en este tipo de procesos a los efectos de que a los efectos obviamente de escoger el mejor mecanismo para estructurar la transacción para promover si es posible que la estructura de la operación determine a su vez que nos podamos aprovechar de las bases imponibles negativas y como todo en la vida aquí me estáis viendo a mí a Jordi Rovira socio del área fiscal pero me diréis bueno si esto lo dice Jordi no, no lo que estoy diciendo lo dice la dirección general de tributos por tanto no es un invento de Jordi sino es algo que la dirección general de tributos ya ha convalidado ¿en qué tipo de operativas? pues ahí es tan sencillo como ir al artículo 84.2 de la ley del impuesto sobre sociedades el objetivo otra vez será ser muy prácticos por tanto no os voy a dar el clásico discurso de abogado que parece que se escuche no, no simplemente os diré ir al artículo 84.2 de la ley del impuesto de sociedades allá veréis que se describen una serie de situaciones que perfectamente pueden tener cabida en los procesos que estamos sobre los que estamos hablando hoy que promueven realmente que al final como discurso o como estructura de la operación pues me lleve esas bases imponibles negativas en nuestro despacho en algún caso hemos actuado de esta forma siempre que ha sido posible y el resultado ha sido pues como podéis comprender un muy buen resultado ¿de acuerdo? por tanto el titular y con el símil aquel que hacía de Gabriel García Márquez si es posible llevarse las bases imponibles negativas de la sociedad concursada siempre y cuando se actúe de forma coordinada con el departamento concursal y a su vez la estructura de la operación que se plantee para la adquisición de la unidad productiva sea la correcta en la siguiente transparencia veréis que os hablo de régimen fiscal especial la clave de esta transparencia está en ver lo que os decía de forma anteriormente es decir que ha dicho la dirección general de tributos en relación con operaciones similares y sobre todo en relación a aquello que se denominan los motivos económicos válidos para desarrollar una operación u otra fijaros que en su día por parte de algún consultante algún operador que tenía previsto realizar una operación como las que estamos tratando se dijo sincera con toda transparencia se dijo tengo previsto el desarrollo de una operación de adquisición de unidad productiva quiero aprovecharme de las bases y problemas negativas y el objetivo de todo ello es maximizar el valor de la unidad productiva transmitida y la dirección general de tributos a las tres preguntas que constan al final de esa transparencia respondió en sentido positivo y dijo por tanto que la aportación del negocio de la concursada a una NIUCO sí podía acogerse al régimen fiscal especial primera buena noticia a su vez estableció que la NIUCO resultante de la aportación de aquello que iba a ser adquirido como unidad productiva podría subrogarse en la aplicación de las bases imponentes negativas y demás créditos fiscales que venían de la unidad productiva segunda muy buena noticia y la tercera buena noticia es finalmente lo que se produjo en ese caso fue la adquisición de la NIUCO por parte del tercer adquirente que iba a desarrollar el negocio en la unidad productiva y se dijo que sí que esa adquisición de la NIUCO por parte del tercero era una adquisición que a su vez tenía dentro de la NIUCO pues aquellas BINs y aquellos créditos fiscales que maximizaban el resultado de la operación por tanto tres buenas noticias y reitero lo trascendente en este caso es ver si el perímetro de la operación o la estructura de la operación permite ir a algún tipo de estructura que maximice el valor de la operativa en base a la obtención de créditos fiscales y evidentemente si es así ser productivos y atacar la operación desde el principio ese digamos es el titular y ahora pura y simplemente en base a nuestra experiencia en este tipo de operaciones os daré dos pequeños dos pequeñas os daré dos pequeñas pinceladas en relación con imposición indirecta pero que son muy simples básicamente lo que quiero remarcar en este aspecto es ojo si estamos ante este punto ante este tipo de operaciones vigilemos con la no sujeción de IVA el artículo 7 porque me puede producir el coletazo o el en la medida en que haya inmuebles dentro de la transacción me puede producir el coletazo o la mala noticia se va a producir de que realmente tenga que soportar un impuesto sobre transmisiones patrimoniales en relación con los bienes inmuebles que están dentro de la unidad productiva por tanto hay que ser hay que observar muy bien cuál es el contenido de la unidad productiva a los efectos tanto de lo que os decía antes de ver si efectivamente es posible llevarse las bases impulsiones negativas y a ver qué implicación desde un punto de vista en fiscalidad indirecta se deriva de la operación como habéis visto en mi caso pura y simplemente os he dado unas pequeñas pinceladas porque lo más trascendente ya ha sido explicado por Francisco por tanto Francisco otra vez mil gracias por tu presentación mil gracias por darnos al departamento fiscal la posibilidad de anunciar que realmente existen elementos muy trascendentes que deben ser analizados en estas operaciones a nivel fiscal y por otro lado si no hay más preguntas desde mi punto de vista podríamos ya dar por concluida la presentación en el tiempo previsto por tanto satisfacción plena y muchas gracias a todos los asistentes aunque nos veamos y buenos días hay preguntas fantástico si hay preguntas las resolveremos ¿por qué razones la DGT podría denegar el aprovechamiento de las BINs? se nos pregunta básicamente deberíamos encardinarlo todo en la estructura de la operación fijaros cuando la dirección general de tributos analiza las diversas consultas que se han realizado en esta materia lo que en primera instancia desgarra o busca analizar de una forma muy pormenorizada es qué tipo de operación estamos desarrollando si realmente en la exposición que se ha realizado por parte del consultante claramente se puede establecer que estamos que estamos ante una operación con motivos económicos válidos y los motivos económicos válidos realmente estamos ante algo que no queda definido en la norma fiscal pero sí que es algo que desde un punto de vista de las resoluciones de la dirección general de tributos de alguna forma se nos ha definido en negativo es decir siempre que estemos ante una operación que pura y simplemente no busque el aprovechamiento de créditos fiscales estaremos más cerca de motivos económicos válidos que no justo de lo contrario por tanto si realmente estamos ante una transacción que lo que busca es lo que decíamos antes maximizar el valor de y la continuidad de esa unidad productiva que se va a adquirir o se pretende adquirir en un concurso probablemente estaríamos más en la espera de los motivos económicos válidos y por tanto la dirección general de tributos no nos podría denegar el aprovechamiento de esos créditos fiscales que estamos estableciendo sin embargo si pura y simplemente la estructura de la operación desde una simpleza tal que realmente estamos comprando o estamos transmitiendo a favor de la sociedad que hemos denominado activos de forma segmentada que no son útiles a los efectos del desarrollo futuro de la operativa en ese momento obviamente nos van a denegar la aplicación de créditos fiscales porque estaremos más lejos de maximizar el valor y continuidad de esa unidad productiva como estábamos diciendo en el conjunto de la presentación fantástico nuevamente mil gracias a todos y nos tenéis a vuestra disposición para lo que preciséis y más en estos momentos tan duros pero tan emocionantes que todos estamos viviendo muchas gracias y buenos días a todos otra vez Música Música